Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un recipiente recaudador de bichos. Mi hijo tiene ya cuatro años y de pronto me empieza a preguntar de los bichos y la tierra y mil cosillas así. Entonces se me ocurrió que era muy buena idea hacer un recipiente recaudador de bichos para que él pudiera investigar lo que necesitaba y pues se divirtiera, conociera y aprendiera el mundo. Vamos a ocupar una botella de agua, primero te tomas el agua y ya luego la ocupas. Y después la tercera parte de la botella vamos a recortarla, hacemos una incisión con el cuchillo y después la cortamos. Ya que la hemos recortado, la ventaja de estas botellas de plástico es que ahora lo hacen con un plástico mucho más delgado y es más fácil recortarlo. Y la vamos a poner así, la tercera parte de la botella, la volteo, recogemos tierra de alguna maceta o del jardín, de donde sea. Entonces eso también le va a dar una onda así también de investigador y todo, ¿no? Está padre que se disfrace y se ponga su gorra y toda la cosa. Y después ya que agarraron un poco de tierra, lo que van a hacer es colocarla en nuestra botella. Ya que la hemos colocado en la botella, hasta él puede hacerlo así con sus manitas, está súper padre también. Y después lo vamos a poner abajo de una lámpara, tiene toda la luz de la lámpara, lo dejamos una hora. Después de esa hora más o menos, van a caer todos los bichitos. Ya que se cayeron los bichitos, ya se los muestras, igual los puedes colocar en otra botella o le quitas la parte de arriba. Y bueno, después de que investigue con los bichitos, vea los colores y todo, pues regresan a los animalitos a su lugar de origen, a su hábitat. Y ya que los regresaron, también les explicas, oye, es que mira, pues estos bichitos tienen hijitos, tienen papás, tienen primitos, entonces tienen que regresar a su casa. Y de esta forma les enseñamos la mejor manera de respetar a todos los seres vivientes de nuestro planeta. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.